Preste mucha atención a estas imágenes, parecieran dos vehículos transitando con normalidad, pero no, es la nueva modalidad de robos de mototaxis. Empujan con una pierna a la mototaxi robada, tal como lo escucha, un simple empujón, así han robado ya ocho de estos vehículos en una semana. Sepa cómo actúan. Dos delincuentes captan a su víctima, uno de ellos se acerca sutilmente a destrabarla, tarda pocos segundos, luego se sube a la mototaxi. Su cómplice aborda la otra mototaxi, la maneja y con una pierna empuja al vehículo robado, el otro sujeto solo dirige el timón, listo el robo. Los vecinos en Mala, en Cañete, están hartos de que su esfuerzo por trabajar haciendo taxis se vea burlado por estos delincuentes.